El ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, José Ernesto Rey Cantor, estableció que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos no establece limitante alguna para la repostulación del presidente Evo Morales en las próximas elecciones generales en Bolivia. Ante estas declaraciones, manifestaron los diputados del Movimiento al Socialismo que el fallo del Tribunal Constitucional es respaldada por normas internacionales. Bueno, eso es, nosotros queremos decir con bastante precisión de que toda la instancia internacional, nacional, desde todo punto de vista, tienen que ser respetuosos al ordenamiento jurídico e institucional y en este caso para nosotros la validez que tiene la sentencia constitucional plurinacional, por supuesto establece ese mecanismo y por ello nuestro compañero y hermano Evo Morales Aima es oficial, candidato por la primera fuerza como es el Movimiento al Socialismo. Gracias. Recordemos que el artículo 168 de la Constitución Política Boliviana establece que el periodo de mandato presidencial es de cinco años. Sin embargo, un fallo del Tribunal Constitucional habilitó al presidente Morales para poder ser partícipe de los próximos comicios electorales. Que no tenga residencia en Bolivia, el presidente reside en Bolivia, ¿no?, pero no es causa el hecho de que ya haya sido reelecto una vez, sea hecho para no permitirle ejercer su derecho político. Por lo tanto, lo que dice este ex magistrado está plenamente enmarcado en lo que dicen los tratados internacionales y en lo que dice nuestra Constitución Política del Estado, por eso nos parece de que hecha por tierra estos argumentos falsos que ha venido hasta ahora diciendo a la oposición de que nosotros estaríamos vulnerando la Constitución Política del Estado. No estamos vulnerando la Constitución Política del Estado, estamos cumpliendo la Constitución. Más bien, quienes no quieren cumplir la Constitución al negar el derecho político al presidente es la oposición. Yo más bien le digo a la oposición, cumpla la Constitución, no se resista a cumplir la Constitución. Cumpla la Constitución es lo que debe hacer la oposición. El artículo 256 de la Constitución Política del Estado establece que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos han sido firmados y ratificados por el Estado boliviano, las mismas que se aplican de manera preferente sobre el tema.